Pues no, vuestros ojos no se están fallando, muy buenas a todos, soy Parra y si, estamos en lo que va a ser tristemente para algunos, pero para otros estarán deseándonos saber ya que iba a ocurrir con esta serie después de tanto, tanto, tanto tiempo sin subirlas, sin terminarlas, sin... sin que hubiera un deslace que iba a ocurrir o que... o que pasó o... Y la verdad es que llegó un punto, esta serie, la verdad es que me encantó hacerla porque principalmente, porque no había hecho nadie, o al menos yo que fue el que haya visto, nadie había... jugado con una tribu indígena en América, por ejemplo, como es el caso del Caribe, nadie, yo no había visto ningún vídeo en YouTube ni en nada que... donde apareciese... el Caribe o... o alguna... o alguna... algún país, bueno, tribu principalmente... y era como una... me fui a la aventura, ¿no? Puede ser... esto puede salir muy bien, puede salir muy mal, pero por lo menos lo vamos a... vamos a... a pasarlo bien, es la... la principal finalidad de... de todo... de todos estos anteriores capítulos que... que terminaron en... en esta serie... y la verdad es que... el principal motivo por el que no continúe ni... ni quiero ya... darle más... más continuidad... era porque... ha llegado un punto, en esta serie, igual que por ejemplo en la de... Heart of Iron, la de Polonia... porque... ha llegado un punto... o un término... en lo que es la campaña... donde ya no hay... como que no hay ya más diversión, ¿no? como que nos hemos estancado en un punto... y al continuar sería únicamente... grabar más... por puro relleno... que no... no resultaría realmente divertido... ni... ni absolutamente nada... o al menos yo lo veo así... porque tú dices... claro... es que vamos a hacer... vamos a llegar al... al 1834... que termine todo... tal... pero... ¿y qué vamos a hacer mientras tanto, no? pelearnos con... con alguna nación colonial... o... queremos... seguir colonizando... más capítulos... donde... no ocurra... realmente nada... entonces pues decidí que... que no iba a grabar... hasta... que... digamos que supiera... cómo orientar... la... lo que es la... la serie... y la verdad es que ya no... no... no me resulta a mí... entretenida... y por lo tanto... tampoco creo que os vaya a resultar a vosotros... así que quería... quería... encontrar una manera de... de terminar... y... he tenido un montón... un montón... un montón de problemas para... para grabar... en general... como... como los programas de edición... o... o... simplemente para grabar... que me estaban dando un montón de errores... o simplemente grababa la pantalla en negro... y... y sólo he escuchado mi voz... y bueno... ha sido bastante... catastrófico... pero... pero digamos que... que al final... he podido... grabar este... capítulo y... y acabar... esta... esta gran campaña que... duró bastantes capítulos... y la verdad es que... fue bastante entretenida... a mi punto de ver... creo que fue bastante entretenida... y... y esto... bueno... ahora ya... realmente... da... bastante igual... pero bueno... que... al tema... que... mi intención era... pues... grabar... a ver... que salía... pero sobre todo... con algo novedoso... como es... la... la serie... donde... buscar... más o menos... el... el... entretenimiento... porque... la finalidad... vale... da igual... le vamos a pedir todo... pero es... es que... da igual... y digamos... que... la finalidad... la es hacer entretener... únicamente... entretener... y yo creo que... que lo he conseguido... ¿no? a lo largo de... de todos... de todos estos capítulos... esto es algo nuevo... porque... a mí... no es que precisamente... fuera esto... lo que más me gusta... siempre me gustan... las ciencias... muy... muy... pequeñas... o alejadas... de todo el centro... y que llamen tanto la atención... como por ejemplo... Portugal... me gusta mucho... Suecia... no es la más... nación más mercantil posible... pero... claro... me gusta mucho también... y no sé... y... principalmente... pues... pues... quería simplemente... grabar unos capítulos... y... y... pasarlo bien... y... y... la conclusión es que... yo creo que... que sí... que sí lo conseguí... mi idea es... cerrar... con este último capítulo... la serie... y... buscar... probablemente... algo... novedoso... que ya tengo muchas ideas en mente... que creo que os van a gustar... por la misma razón... por la que os gustó... basado en... en reproducciones y tal... que esta serie triunfó mucho... y... tengo varias cosas en mente... ¿vale? no sé si debería decirlas... o... o mejor esperar... por el efecto sorpresa... no... si a mí es que no me gusta... la sorpresa... ni... intrigado... me pone un poco nervioso... pero... por eso os voy a contar algo... más o menos... de lo que tengo pensado... que sería... grabar... fragmentos... tengo que buscar un nombre... ¿vale? tengo que buscar un nombre... porque... no soy muy bueno... para... pero... buscaré alguno... o si queréis... ponerlo en los comentarios... o lo que queráis... que va a ser... fragmentos de la historia... donde se puede acceder... desde la... desde el apartado de campaña... de Leo... ir por ejemplo... a la época de Napoleón... cuando llegó Napoleón... y... y ganó a todas las naciones... a todas las potencias... de las agrofeas... de por aquel entonces... como Austria... como Prusia... y más tarde... Rusia... y coger... por ejemplo... a... a Austria... por ejemplo... e intentar frenarlo... como digamos... cambiar... sucesos de la historia... aprovechándome... de ese apartado... tan bueno... porque a mí me gustó mucho... sobre todo... para aprender... mucho... mucho... mucho de historia... a ver cómo estaba... Prusia formada... en el 1812... ah... pues mira... tal pues... y quería aprovecharlo... quería aprovecharlo... porque tampoco he visto nada... igual... a lo mejor... de la... de la... de la independencia... de Estados Unidos... o sea... he visto... uno... pero así... con otras naciones... la verdad es que... no lo hice... y... me gusta la idea... la voy a patentar... no... pero... pero es verdad... no lo ha hecho nadie... no lo ha hecho nadie... a menos que yo sepa... y... bueno... tampoco me importa... que los demás... coja mi idea... mucho menos... de hecho... se lo he dicho muchas veces... que hiciese a... Arce... pero... pero cogió Armenia... y está bastante bien... de hecho... muchos capítulos... bueno... muchos capítulos no... me los veo... todos... prácticamente... o al menos... lo intento... siempre que tengo un hueco... bueno... y... le dije... eso... que... cogía mi idea... porque yo no sabía... si iba a llegar a entrar... a votar... porque con el programa... que estaba grabando... esto no... pero los demás... capítulos anteriores... con el famoso... OBS... que es el que usa... prácticamente... todo el mundo... por alguna extraña razón... después de intentarlo todo... me graba... lo que es la pantalla... en negro... y no puedo... grabar... lo que es... por ejemplo... el EU... solo se graba... mi INEU... y no sé... es como que es... me dio mucho... muchos problemas... y al principio no... pero... ahora... hasta hace poco... era la principal razón... por la que no grababa... porque no podía... y ahora... tenía que aprender... a usar el... el Premiere... porque hay dos principales... bueno... tres incluso... hay tres programas... con los que editar vídeos... el más fácil... es el que usaba yo antes... por... simplemente... porque fue el primero que... el primero que... que usé... que era el Camtasia... que es bastante... bastante sencillo... y... muy bueno... de hecho... te permite grabar la pantalla... también... y... grabar... juegos también... o cualquier otra cosa... con menos ajuste... de lo que puede tener otro... pero uno... en OBS... es realmente muy sencillo... el segundo... es el famoso Vegas... el Sony Vegas... que está bastante bien... lo que pasa es que... renderizado... tarda muchísimo... el Camtasia... por lo tanto... tarda en la mitad... en renderizarlo... e imagino que la calidad... más o menos... es la misma... bueno... voy a quitar la pausa... por cierto... y... 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 y no... no creéis que no me cuesta... antes me salía bastante solo... pero después de tanto tiempo... sin... sin comentar... es... es bastante difícil... ehh... ¿qué religión tenemos ahora? uff... es que... si cambiamos... si cambiamos al cristianismo... se explota el país... ahora mismo... mira... se convierte en cristianismo... y bueno pues... no quería tampoco enrollarme mucho más... sino... simplemente... darle un... un desenlace... a esta gran serie... que... fue mi primera gran serie... en el canal... el año pasado... y ahora estoy... pensando en... bueno... perdón... que me estoy liando... y el último programa de edición... tal... que es el que uso ahora... el premiere... que es bastante difícil... pero bueno... estoy aprendiendo eso... es que por alguna razón... tengo muy mala suerte... y... si hay algo que me pueda seguir mal... si... pero me va a seguir mal... entonces... bueno... aquí Canadá... contra quien está peleando... contra alguna nación... ahora... Arpajó... y bueno... pues... fijaos... como está... Europa... con... la Commonwealth... con... Escandinavia... que se ha formado... y se comió... Rusia... bueno... Rusia... Moscú... Francia... que... mirad como está... Escocía... y... bueno... Austria... que está ahí... un poco... más formada... pero... con... Colombia... Bohemia... y Venecia... que podría formar... prácticamente... ya... Italia... no sé... esta siempre... me ha gustado mucho... el mirar como... como ha quedado... mi Japón... totalmente unificado... y... esa... que... básicamente... lo que quería... era... cerrar la serie... ahora... me estoy poniendo en marcha... otra vez... con todo... aprendiendo... a usar... programas nuevos... de edición... y... y... darle caña... para que... aquello... que estaba... diciendo... a través... siempre dice... que vuelve... pero al final... no vuelve... y siempre está dando excusas... y... y yo he razón... para que pueda mentir... pero... pero... es eso... simplemente... como que... voy a centrarme en hacer... series más cortas... más dinámicas... con un objetivo... no simplemente... a la aventura... porque creo que... bueno... os van a gustar... bastante más... si alguna serie... así... llega un punto... en el que ya no es entretenido... que es... todo el rato... lo mismo... pues... obviamente... no me gusta a mí... os va a gustar a vosotros... porque... sois a los que tengo que... que... que mimar... ¿no? y eso... pues... simplemente... daros las gracias... por los que habéis estado... desde el... primer... capítulo... y... bueno... pues... parece que... no... no le gusta... a mi nadie la idea... de... de acabar... parece que no le gusta... y de hecho... no... 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 no va a destrozar... y bueno... sin... más dilación... voy a despedirme... muchas gracias por todos... por los que habéis estado... desde el principio... por... por haber apoyado la serie... porque... realmente... si... 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 hacemos una serie... y no recibe apoyo... para que la vamos a continuar... y sin embargo... esta serie fue... opinión personal... un exitazo... desde que salió... y... parece que no... porque... parece como que las personas... que están detrás de los canales... simplemente... se dedican a subir... sin importar la opinión... o... el reflejo de sus seguidores... en el canal... y realmente... lo es así... si... una persona sube una serie... y no recibe el famoso feedback... que se llama en inglés... apoyo... eh... me gustas... eh... suscripciones... reproducciones... etcétera... obviamente... no se continúa... entonces... siempre tenemos que... que... estrujarnos un poco... la cabeza... para... intentar... llamar... vuestra atención... de la manera más... más... más digna... y entretenida posible... la idea nos ataca... esta escoge... y pues... eso... que muchas muchas gracias... que... voy a continuar con... con una nueva serie... que traeré... que espero que... que os guste y... y a darle otra vez caña al canal... esta serie va a quedar... cerrada... grabaré... otro parecido... al de... al de Polonia... que no creo que lo siga... porque... ha llegado ya un punto también... que pasa igual... donde... era... era un país comunista... pero... la URSS... pasó un poco de nosotros... o no nos defendía... y entonces... la idea era pues... ser fascista... apoyar a Alemania... etcétera... pero... prefiero hacerlo con otro país... tengo muchos países pensados... del... Hoy 4... que les tengo bastante ahora... y probablemente traiga... traiga uno también... aunque... quiero cerrar las dos series... y después... elegir un... un país... para cada... para cada juego... probablemente... no sé cuál será... yo creo que... opinión personal... aquí... un problema... voy a hacer... lo que os he comentado... y a ver si os parece bien o no... el coger... por ejemplo... España... de la guerra independiente con... bueno... Napoleón... cuando invade Europa... bueno... invade Europa... derrota a las... a las potencias... del... de las siete coaliciones... que hubo... para... para derrotarlo... y... cojo... por ejemplo... a Prusia... que se encuentra aquí... y... que por cierto... no está aquí... no... Brandenburg... ha desaparecido... bueno... y... sería... intentar frenar... y cambiar la... los sucesos... históricos... cambiar la historia... y bueno... pues no quiero... entretener aún más... lo siento... no ha sido muy... muy dinámico... el comentario... pero es que... yo... muchísimo... tiempo... sin... 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 comentar nada... y... quería... traer algo de nuevo al canal... no dejaros así... con la... con la... como se dice... con la miel... con la miel en los labios... bueno... conclusión... que... muchas... muchas... muchas gracias... a todos los que... habéis acompañado a mí... a los nuevos que han llegado... a los que... dieron la serie... nacer... y... y... van a ver... como... como... como acaba... sentidos libres de... de... de jugar... el... de jugar con Caribe... que es una nación muy... bastante... entretenida y... bastante único... porque no hay nada igual... simplemente... cuando empiezas ahí... como... una... hay pocas tribus... por aquí... y las mecánicas... son realmente... bastante interesantes... y en el momento... en que empiezas a expandirte... es muy fácil... es muy fácil... y... puede haberme expandido más... pero... pero... mira... pues... no ocurrió... llegaron... las... las potencias... occidentales... las potencias... colonizadoras... y... nos fastidiaron un poco... y bueno... ya os he dado cuenta... la historia... como... como ha cambiado... con Escocia... con Francia... Canadá... que era... era una colonia de... no sé si era... de Escandinavia... o... o de... no... era... era española... española... era española... y... llegó... entró en guerra... no sé quién fue... imagino que... Francia atacó... y bueno... es independiente... muchas gracias a todos de nuevo... lo siento... porque... es que me estáis rayando... una barbaridad... y espero veros en... en los próximos... vídeos... que haya en el canal... sin más dilación... por última vez... muchas muchas gracias... por el apoyo dado a... a esta serie... y... y seguro... seguro... que nos vemos en el futuro... muchas gracias y... sed buenos... nos vemos... adiós...